Música Largaron, el clásico, Aras, mi gran sueño Salas en la delantera, el 2 indio, saca ventaja, sobre el 3, Don Carlos por dentro, el 12 El número 1, sin código de cuenta acá, los 5, 2, 100 metros, solo el disco El número 2 indio, saca ventaja, sobre el 2, en 3 pocos metros, solo el disco Largaron, el clásico, Aras, mi gran sueño Salas en la delantera, el 2 indio, saca ventaja, sobre el 3, Don Carlos por dentro, el 12 El número 1, sin código de cuenta acá, los 5, 2, 100 metros, solo el disco El número 2 indio, saca ventaja, sobre el 2, en 3 pocos metros, solo el disco Se va a imponer el 2 indio, saca ventaja, sobre el 1, incluso El número 2 indio, saca ventaja, sobre el 2, en 3 pocos metros, solo el disco El número 2 indio, saca ventaja, sobre el 2, en 3 pocos metros, solo el disco El número 2 indio, saca ventaja, sobre el 2, en 3 pocos metros, solo el disco El número 2 indio, saca ventaja, sobre el 2, en 3 pocos metros, solo el disco